Momentos inolvidables. Han Caron. 755 cuadrangulares. El martillo. Pero lo grande no es la cifra de honrones. Lo grande es que destronó al bambino Beirut. 25 veces llevado al Juego de las Estrellas, Han Caron recibió amenazas para que no le rompiera el récord a Beirut. Incluso el racismo estaba acabando en esa época. Sin embargo, el hombre salió por la puerta grande. El martillo. Han Caron. Sígueme en mi canal de YouTube. Franklin Mirabal de Portage.